Todo eso, todo eso, mira todo eso y todos los errores Se van pa' el YouTube Gracias a Paola, rey yo y yo, que yo voy a toro el tremendo Y a tu vera Que se gachón, que juega junto, como que se gachón Te paga, como que se gachón Te juega junto, como que se gachón Te paga la pasada 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 Y bueno, ¡sap! 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 ¡Sap!